Ya empezó a moverse más gente para la ciudad de Oaxaca y esperemos que así siga porque con los bloqueos carreteros, aunque haya mucha gente, no podemos trabajar. Han regresado un promedio de 120 personas y se han ido un promedio de 120 personas porque los carros se van llenos, se van a ocupar, son 14 personas y son 8 corridas al día, entonces se están yendo algo de flujo de personas. Y estamos agradecidos con Dios de que no haya un bloqueo carretero y que nadie se le antoje porque, por favor, que no se le vaya a antojar bloquear porque es que nos van a perjudicar a nosotros nuestros ingresos, lo que estamos esperando todo el año. Ahorita está del Istmo a Oaxaca, después va a estar del Oaxacalismo, primero está yéndose para allá la gente y de ahí viene la gente que viene de México y llegan a la terminal de allá de juntos nosotros la base y ahí vienen para el Istmo. O sea, ahorita está yendo de Oaxaca, de Tehuantepec a Oaxaca, está yendo bastante gente, pero también está viniendo de Oaxaca a Tehuantepec. Son la gente que ya salieron de vacaciones, sus hijos, que ya vienen de regreso y los que van de aquí pues van a su pueblo, pues gente que trabaja en Tehuantepec, que ya salieron de vacaciones, se van. La ruta principal es Tehuantepec a Oaxaca, intermedio pues ya es de que si nos cae el medio camino pues sí, pero acá casi no viene intermedio, vienen muy pocos, vienen pocos, ahorita en esa temporada pocos, pero más completos a Oaxaca.